Bien señores, a nombre del Grupo Los Quiero, bienvenidos sean, nosotros esta noche iniciamos ¡Soma! Agarramos niños, agarramos niños y vamos a bailar ¡Soma! ¡Y llegó el sabor! ¡Bien! ¡Me voy a sacar! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Tu que tona deja de juzgar conmigo O que tu que tona tu cuerpo me va a matar Deja de juzgar conmigo O que tu que tona tu cuerpo me va a matar Deja de jugar, oh, me marcharé Debes de cambiar, oh, te dejaré Deja de jugar, oh, me marcharé Tu cuerpo de niña me está haciendo enloquecer Deja de jugar, oh, me marcharé Debes de cambiar, oh, te dejaré Deja de jugar, oh, me marcharé Tu cuerpo de niña me está haciendo enloquecer Juguetona, juguetona, no juegues conmigo Juguetona, juguetona, me vas a matar Con juguetona, juguetona, no juegues con mí Con juguetona, juguetona, me vas a matar Con juguetona, juguetona, no juegues con mí Con juguetona, juguetona, me vas a matar Con juguetona, juguetona, no juegues con mí Con juguetona, juguetona, me vas a matar Súbete pareja, esta noche los viernes estamos iniciando Ahora, los dos que queden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!